¿Algunas veces preguntaron si son quienes realmente creen que son? Conocí una mujer hermosa con la que me voy a casar. Lo que sí quiero es... Puro. Vos, además de quererla, siempre le vas a decir la verdad. Voy a conocer un montón de países haciendo lo que ama. Soñaba con eso sin parar, cerraba los ojos y me imaginaba en los aeropuertos. Hola mamá, ¿cómo estás? Y tú sabes que tu padre y yo hemos viajado a lugares que la gente común no conoce. La gente común. Así que llamé a nuestra agencia de viajes. ¿Cómo te llamás? Kiara. Ah, qué lindo nombre. Gracias. ¿Vos? Carlos. Sí, no es un lindo nombre. ¿Ustedes logran ver las señales? ¿Ustedes logran ver las señales?